Por primera vez en un año y por primera vez desde marzo de 2012, Ronda Rousey llega a una pelea sin ser campeona, la única que ha defendido el cetro de 135 libras de UFC. Holly Holm no pudo hacerlo, Misha Tate tampoco pudo hacerlo, nueve sumisiones y tres knockouts en 12 victorias. Nunca ha llegado a las tarjetas como amatero profesional. La medallista de bronce en judo en Beijing 2008, décima pelea de campeonato consecutiva para Ronda Rousey, 135 libras para la excampeona del peso gallo Ronda Rousey. Y su oponente, la campeona indiscutida de las 135 libras, Amanda La Leona Núñez. 135 libras para la campeona que ha finalizado 12 de sus 13 victorias como profesional. y Ronda Rousey decide irse del escenario sin platicar con Joe Rogan. Vamos a hablar con la campeona Amanda Núñez. Amanda, es una pelea muy importante para ti, defender el cinturón, danos tu opinión de lo que va a pasar el día de mañana. Significa todo para mí. Les voy a mostrar a todos. Yo soy la campeona verdadera. Yo les voy a mostrar. Y estén listos para el día de mañana. Buena suerte a Amanda Núñez. Todo listo para UFC 207 el día de mañana, 6.30 de México, 9.30 de Chile, en vivo y en exclusiva por UFC Network. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Rodrigo del Campo y nos vemos mañana con UFC 207. A continuación, UFC Ahora, lo mejor del 2016. UFC Network, siempre un pacto. Buenas noches, damas y caballeros, ladies and gentlemen. ¿Usted quiere que pelea ahí abajo? Coraje y la fuerza están dentro de ti. Yo no me rindo. Yo me muero en el ring. El mundo ya no es el mismo. La primera monarca está de regreso. UFC 207, Núñez contra Roussel, viernes 30 de diciembre. UFC Network, siente el impacto. El pasado no se olvida. Se respeta. Revive las mejores batallas de los guerreros que ayudaron a construir el deporte. UFC clásico. UFC Network, siente el impacto. Las opiniones son acertadas. Uno como peleador sabe, si te afecta, no lo hagas. El análisis es contundente. La información es ahora. Está vestido de hipster. UFC Ahora, UFC Network, siente el impacto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Rinconi. En este episodio de UFC Ahora, haremos un repaso de lo que ha sido el año más memorable en la historia del UFC y recordaremos esos momentos que nos dejaron sin aliento en el 2016. No solo dentro del octágono, sino también en el transcurso de este show. Desde los mejores momentos en el estudio, hasta las mejores listas del top five, contra el golpe y las respuestas de los expertos a todos ustedes. Esto es UFC Ahora, lo mejor del 2016. Así comenzamos. ¡Suscríbete al canal!